Por fin llegó el día para el reventón pichanakino de fin de año Este martes 31 de diciembre, recibamos el 2020 en la Anaconda Solo con los más grandes de este 2019, llega en exclusiva Mucho tiempo ya he pasado por quererte La orquesta que recorre todo el Perú Víctor Núñez y su cariño sensual de Guancabamba Patrimonio ya llegó Desde la ciudad de los vientos, Jumieca Llega la legendaria, Daisy Kohari Y sus nenes de la cumbia Maldito tú, maldito yo Ahora soy feliz, vivo muy feliz Luego de su gira por Bolivia, Argentina y Chile Llega al Perú, Daisy Kohari La presentación estelar del faraón antino Rebeldes G Los amos del ritmo Y en el estelar llega El santianero mayor Juliáncito Guali García Y los Gualis del Perú En la distancia me traicionaste Contra todo pronóstico Vamos a recibir el 2020 en la Anaconda Habrá regalos de prendas amarillas Martes 31 de diciembre Ocho de la noche Auspicia Radio Sabor Mix Osperaje El Cafetal Pro Café Zapatillas.b Y Fuente de Soda Rocalú Lufalde Ahí nos vemos Garantiza Corporación J y A